del teatro que nos propone Isolíbero, vamos a pasar al cine, milagros. Al cine, es verdad. Yo realicé una entrevista con Flor Tundis, muchos la deben conocer de Twitter, es una persona bastante famosa en Twitter, y bueno, estuvimos hablando sobre el rol de la mujer en la industria del cine, bueno, estuvimos hablando ya hace un tiempo, unas semanas, sobre la ganadora del premio Mejor Dirección, así que bueno, estuvimos... En la entrega de los Oscars. En la entrega de los Oscars. Claro, claro, bien. Así que bueno, estuvimos recorriendo un poco la historia de la mujer y cómo se empezó a abrir un poco más en el cine. Bueno, pero la entrevista fue hace unos días. Fue hace unos días. Fue hace unos días nada más, y la realizaste porque a esta hora no tiene agenda posible, entonces está grabada. Está grabada. Bien, pero si te parece, la compartimos. La compartimos. Cómo no, tengo ganas de escucharla. La entrevista, entonces, que realizó Milagros de Luna con Flor Tundis y el rol de la mujer en la industria cinematográfica. Cuando quieras, Rodolfo. Adelante. Hola, estamos acá con Flor Tundis, guionista, consultora y docente audiovisual, también economista, recibida de la UBA. Le damos una bienvenida a Florencia. Gracias por estar en Días Buenas. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la mujer en la academia, en los premios Oscar, cómo fue evolucionando el papel de la mujer en esta academia, en estos premios, y en la industria cinematográfica también. Así que, bueno, si nos podés contar un poco sobre esta historia de la mujer, y sobre todo, bueno, con Jane Campion, que ganó a Mejor Dirección por la película El Poder del Perro. Sí, bueno, la realidad es que las mujeres en los roles técnicos siempre fueron relegadas en los premios Oscar. También en general, digo, les cuesta, nos cuesta más encontrar trabajo, porque no es una cuestión, por ahí antes sí había menos, pero en general, digo, había menos mujeres insertas en el mercado laboral, en todas las áreas, digamos, en cine, como en, no sé, en medicina, bueno, con la masiva entrada de las mujeres en el mercado laboral, lo mismo pasa en el cine, digo, empiezan, en las escuelas de cine, la mayoría son mujeres, digo, al menos el 50%, no hay una cuestión de que hay menos mujeres técnicas, o menos mujeres cineastas, sino que hay menos oportunidades. Y las pocas que llegan, digamos, al mainstream, porque la mayoría por ahí tiene que estar en, digamos, en películas más chicas, digo, no son quienes le dan estas grandes producciones de Hollywood, las pocas que ya muchas veces ni siquiera las nominan, por una cuestión de que está toda la academia, ya está viciada, digamos, son varones, eligiendo varones, premiando varones, entonces ya se cuesta romper ese círculo. En dirección en particular, bueno, sí, Jane Campion ganó la primera vez que dos mujeres ganan por año consecutivo, pero el año pasado ganó Claesano, pero recién es la tercera en la historia, digo, la primera había sido Katherine Bigelow, por The Hard Locker, en los 2000, creo que 2004, 2005, por ahí, recién la primera, o sea, tardísimo. Jane Campion es también la única que fue nominada dos veces, porque había sido nominada en los 90s de piano. Bueno, y también otra cosa es que había sido nominada en la directora de fotografía de El Poder del Perro, que ahora no me acuerdo su nombre, y si hubiera ganado, hubiese sido la primera mujer en ganar en dirección de fotografía, o sea, fue la segunda en la historia en ser nominada recién hace un par de años, creo que 2017, 2018 fue la primera nominada mujer en esa categoría, y es una categoría, digo, es una profesión, la dirección de fotografía, históricamente masculinizada. Y lo mismo, no es que no haya mujeres, muchas veces no se le da la oportunidad, porque es una cuestión de qué se piensa, que, o sea, en dirección de fotografía empezás siendo, digamos, asistente, asistente, gafra, electricista, que son trabajos de, muchas veces tenés que levantar peso, o hacer cosas de electricidad, digo, y son trabajos que se creen, ¿no?, estereotipos de género masculinos. Entonces, se les da más oportunidad a los varones, pero las chicas que estudian fotografía, o que quieren dedicarse a la dirección de fotografía, porque también es un oficio, y uno se puede empezar también autodidacta, se les da menos oportunidades. Los que sí, históricamente, son trabajos feminizados, que generalmente ganan mujeres, y también hay más mujeres, son, obviamente, vestuario, dirección de arte, que allá en los Oscars es production design, si no me equivoco, bueno, maquillaje y peinado, ¿no?, otra vez estereotipos de género, quienes se suelen dedicar a esto que es más estético, si les queremos decir, bueno, mujeres, también hay más oportunidades en ese campo. Estas categorías, nosotros conocemos que, bueno, hay una categoría de mejor actor y mejor actriz, ¿se podría llegar a hablar de una mejor dirección para hombres, director, indirectora, o no va a cambiar eso, o va a tal vez decir, bueno, está bien, tipo, tienen un premio porque es mejor directora, no es que compiten entre los géneros? No, 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 yo creo que esa no sería una solución o algo que se esté pensando, de hecho, muchas veces se dice que en actuación debería ser una sola categoría, por una cuestión de no diferenciar géneros, y porque, bueno, también es una cuestión de que ahora están más visibles otras identidades de género, ¿no?, como no binaria, intersex, y bueno, entonces, quizás se habla de lo contrario. No, yo creo que es un cambio que se va a dar paulatinamente, por suerte más gente lo nota, digo, se da cuenta que no es algo, no quiero usar la palabra, no es algo normal, no sé si se hace la palabra, pero como que no tiene mucho sentido si hay tantas directoras mujeres, porque por suerte ahora hay muchas, aunque siguen siendo menos, esto tampoco, bueno, primero termino esto y después voy a eso, hay más mujeres tanto en la industria como críticos de cine, críticas de cine, que denuncian esto de, bueno, si hay mujeres, ¿por qué no las nominen? y haciendo cosas muy buenas, porque, que quede claro, no es que queremos nominaciones por, o reconocimiento, digo, tanto en los Oscars como en general, por ser mujeres, sino que hacen, las mujeres hacemos en el cine el mismo o mejor trabajo que los varones, digo, y además siempre está lo subjetivo en el cine, hay cosas que son buenas, digo, objetivamente buenas en nivel estético, esto está muy bien hecho, pero después ya hay una cuestión de gustos, eso es innegable en temas del arte. Entonces, ahí ya entra una cuestión de, bueno, si está todo integrado por estos varones hegemónicos, sí, blancos, heterosexuales, bla, 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 que se siguen elegidas y premiando, bueno, suelen elegir cosas parecidas, ¿sabes? Entonces, cuanto vayan más mujeres en todos los roles, digo, y en todos los lugares de decisión, también van a haber más nominadas, y después lo otro que quería decir, también hay una falsa sensación de igualdad por ahí, de que medio ya está, pero no, no es así, obviamente falta un montón en el cine como en todos lados, pero en el cine, digo, sigue habiendo un porcentaje muy bajo, bueno, de directoras de fotografía, en sonido, todos estos roles más masculinizados, y en dirección también, ni hablar, digo, hay un montón, pero no se le dan las mismas oportunidades. En guión también pasa lo mismo, hay tantas o más mujeres que escriben, pero sigue habiendo profesionalmente más varones. Y sobre eso de que vos decías que también hay muchas mujeres que se están empezando a meter en la dirección, en el guión, hay muchas mujeres que también están dirigiendo y produciendo su propio contenido, sus propias películas, ¿qué podemos decir sobre eso? ¿Pueden llegar a cambiar un poco la perspectiva machista que en general hay en los contenidos dirigidos solamente por hombres? Sí, yo creo que sí, a ver, siempre digo, obviamente que sea mujer nos garantiza perspectiva de género, digo, no todas las mujeres están formadas en género o tienen ganas de hacer cosas feministas, eso por un lado, por el otro sí es más probable, hay una cuestión, digamos, un poco estadística, está probado que si, por ejemplo, una mujer está a cargo de un equipo, es más probable que tenga más trabajadoras mujeres, por ejemplo, si la directora es mujer, es más probable que haya directora de fotografía mujer, sonista mujer, o sea, que haya un equipo más equitativo, no digo que, ni siquiera hablo de todas las mujeres, digo, de paridad, ¿no? De 50, al menos 50-50. Entonces, por un lado eso, habiendo más mujeres, se garantiza más trabajo, que eso es súper importante, digo, que las mujeres tengamos la oportunidad en la industria cinematográfica o audiovisual. Y después, sí, también es más probable que, habiendo más mujeres, haya más perspectiva de género, y también es importante, o sea, no estamos hablando de que sean productos, como si dijera, explícitamente feministas, también hay una cuestión de la female gay, la male gay, porque por ahí ahora se habla un poquito más, ¿no? Que por más que no sea un contenido político, que no tiene por qué serlo, digo, está bueno que haya de todo, tanto contenido político feminista como contenido de entretenimiento, pero que vos veas, digo, ah, esto está bueno y no es machista, digo. Entonces, un poco ya habiendo guionistas, directores de mujeres, cambia la visión, no se sexualiza tanto a la mujer, digo, hay una perspectiva, digo, hay protagonistas mujeres más fuertes, digo, que no dependen solo de un varón, o que tienen un objetivo, o que son multifacéticas, no son perfectas, digo. Esto se da medio, inevitablemente, si hay más mujeres, por más que, no sea, digo, este contenido explícitamente políticamente feminista. Y bueno, por último, para ir cerrando, ¿pensás que este premio a Mejor Dirección a una mujer puede llegar a incentivar a esas mujeres que estaban en duda y que decían, bueno, para mí sigue siendo un ambiente super machista, un ambiente solamente controlado por hombres, y que se metan en dirección, que se metan en guion, que empiecen a incentivarse a sí mismas para meterse en ese rubro? Sí, el reconocimiento a mujeres y que se visibiliza hace que, por ahí, chicas más jóvenes que están pensando en qué estudiar, vean, ah, bueno, hay otra que pudo y les fue bien. Entonces, yo también puedo, digo, esto de que se habla de la representación, sí, la representación importa y visibilizar importa. Entonces, digo, que ganen premios mujeres y que se las reconozca, también que estén en el cine mainstream, que tengan películas exitosas, es súper importante y sí, genera un incentivo extra de, bueno, se puede, ¿no? Aunque hay todavía un millón de barreras y problemas, bueno, algunas ya lo están logrando. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo. ¿Querés dejar alguna red social, algún medio para contactarte? No, bueno, cualquier cosa en Twitter, Instagram, yo soy Flor Tundis y también manejo el Instagram Cine Feminista, que ahí recomendamos películas, series con perspectiva de género y además damos clases y programamos cine en diferentes lados de mujeres. Bueno, muchísimas gracias, Flor, gracias por tu tiempo y, bueno, te esperamos en algún momento por días buenos. Dale, gracias. Muy bien, así un poco entonces la historia de la mujer en el cine y sobre todo también en estos últimos años la presencia de la mujer que cada vez toma más protagonismo, Milagros. Es verdad. En otro plano, en este caso, en el cine. En el cine. Y bueno, como van ocupando roles que en general son ocupados por los hombres y que, bueno, van ganando espacio y que también pueden llegar a cambiar esta perspectiva de género también en la industria cinematográfica, en las películas que vemos. Así que, bueno, bienvenidas a los buenos cambios. Sí, sí. Estuvo interesante la pregunta es, vos le hacías si se podría tal vez abrir como una nueva terna, ¿no? Para directoras. Ella lo descartó. Se descarta igualmente. Incluso, como decía ella, también se está descartando el hecho de mejor actriz, mejor actor. Que directamente compitan por mejor actuación. Mejor actuación. Mejor actuación. Así que, también para los nuevos géneros que están entrando. Así que, bueno, nada. La verdad es que pueden seguirla en las redes sociales. Muy bien. Es arroba Flortundis en Instagram y en Twitter. Y si no, también arroba Cine Feminista en Instagram. Así pueden llegar a ver sus debates y sus críticas también de cine. Fantástico. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Un lindo aporte a la cultura también y al cine. Hoy estamos haciendo como un programa artístico, ¿no? Más allá del comienzo fuerte con la política de Matías. ¿Sí? Pero, bien. Vamos a continuar. Tenemos la segunda parte de la nota que... O de la entrevista, mejor dicho. Que le realizó Isa Olivero a Quianeta. Julio Quianeta. El actor y dramaturgo que está en Rosario presentando la obra Estás Ahí. Y en un ratito, nada más. En un ratito, ya estamos en comunicación con Lola de Argenti desde Francia. Ella está en Francia. Nosotros aquí. Claro. En Florida. Buenos Aires. Es República Argentina. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como te quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Palar en portugués. Aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para acalmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el ser.